Os vengo a presentar la ponencia que se hizo el 12-13 de marzo del 2016 en Orrosal y que correspondía al X Congreso de Avión y Sibérica. Para todos aquellos que no tuvisteis la suerte de asistir a este Congreso, no sólo porque se presentara por primera vez en el Congreso una ponencia sobre Faisanes del Mundo, de la que yo tuve el placer de presentar, sino porque el Congreso en sí es un momento fantástico para encontrar a gente, para compartir, para intercambiar opiniones y para aprender de los grandes ponentes que tuvieron el placer de presentar allí conmigo. Lo que os traigo a continuación, básicamente, es una charla grabada en la que os voy a intentar desgranar un poco lo que allí comenté. Bueno, lo que hablamos, básicamente, fueron de Faisanes del Mundo. El título de la ponencia era Un despliegue de color en nuestra avicultura. Básicamente, era la primera vez que los Faisanes entraban en un Congreso de Avión y, por lo tanto, se me había pedido que hiciera una pequeña introducción, un poco básica, en la que hiciéramos un repaso por todas las especies. Pues bueno, este es el punto de partida. Contamos con 175 subespecies catalogadas, divididas en 51 especies, que aquí están representadas, y vamos a hacer un pequeño paseo por todas ellas. En estas 175 subespecies no incluimos ni variedades de color, ni variedades domésticas, ni mutaciones, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar. Empezamos por el género Itajinis. El género Itajinis es el género que incluye una especie y 14 subespecies. Se les conoce comúnmente como los Faisanes ensangrentados. Viven en las montañas de Nepal, en Sikin, en Tíbet, en el norte de Birmania y en el noroeste de China. El hábitat preferido son los bosques de coníferas o bosques mixtos y las zonas de matorrales en el límite de las nieves. Los Faisanes se desplazan, dependiendo de la estación y durante el verano, pues se encuentran en lugares más altos porque las nieves desaparecen o al menos las nieves suben. Y la población se desplaza a esos lugares, que se libera además la comida y tal. El ensangrentado es el ave del estado indio de Sikin y las subespecies son determinadas por la cantidad de plumas rojas y de plumas negras que tienen. Pues bueno, vamos a conocer un poquito cómo es el Faisán ensangrentado, esa especie. Es un Faisán de tamaño pequeño. Estaba clasificado anteriormente, fue clasificado inicialmente como una perdiz. De hecho, el nombre Itaginis proviene del griego Itagenes y significa de una verdadera raza, de una única raza. En el caso de Cruentus, que es la segunda parte de ese nombre, viene del latín y significa manchado de sangre. Por eso se le llama ensangrentado, en referencia al color de su plumaje. Actualmente conocemos 14 subespecies. Aquí os he dejado un par de ellas. En este caso, el ensangrentado de Berezovsky, que es el Itaginis cruentus Berezovsky, que como veis es bastante diferente a la variedad nominal. Aquí tenemos el ensangrentado tibetano, que es una de las variedades relativamente más conocidas. Y una magnífica, la del ensangrentado de Geoffroy. Como veis, el hábitat, como antes os he comentado, se trata de una especie que vive en alta montaña y que además puede encontrarse desde el centro de Asia hasta el este. Desde Nepal a Birmania, entre los 3.000 y 4.500 metros. En cautividad es bastante raro, pese a que su estado de conservación es de preocupación menor. Lleva una dieta un poco específica y eso le hace ser complicado. Y además en cautividad no hay demasiados ejemplares. Bueno, pues el siguiente paso que vamos a dar es conocer las especies que forman parte del género tragopan. El tragopan es un género de aves galliformes de la familia Fasianidae, que incluye cinco especies de Fasianes que son asiáticos. Y que tienen un marcado dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia entre el macho y la hembra. Los machos presentan un plumaje con colores mucho más vivos y en contraste con las hembras, que son mucho más apagadas y así marroncitas. El nombre de esta especie viene de su gran parecido al dios mitológico griego, Pan, que era un semidios de los pastores y rebaños de la mitología. Y era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región actualmente. En la mitología romana se identifica a este dios con el fauno. De ahí el nombre de tragopan, tragos, que significa cabra y pan, como antes os he comentado. Bueno, pues el género tragopan incluye cinco especies. Vamos a ir conociendo un poquito más sobre estas especies. La primera de ellas es la más rara en cautividad. De hecho, en cautividad no existen ejemplares conocidos, al menos en las poblaciones en Europa y en América. Sí que hay algunos aviarios en Asia, en sus lugares de origen, que naturalmente son capturados y sí que los tienen. Está clasificado por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza como vulnerable. Y es una especie que está en peligro de extinción y muy amenazada a nivel mundial. Además, está considerado como uno de los más raros de todos los faizanes actualmente vivos. Su número es muy limitado. En Kulu, que es el distrito de Imachal Prades, es conocida como Jujurana, que significa la reina o el rey de las aves. No tiene subespecies y, como antes os he dicho, es endémica de las cordilleras del Himalaya Occidental, la zona que corresponde a Pakistán. Como veis aquí, es un animal bastante bonito, punteado, prácticamente negro, con la cabeza roja, con ese punteado blanco. Las hembras, como antes os he comentado también, son más bien marrones. Y aquí, por bueno, os he puesto una foto de una jornada de caza donde, desgraciadamente, estos faizanes pierden la vida. El siguiente faizán es el Tragopan Satir. El Tragopan Satir es, sin duda, uno de los reyes de la avicultura. Se trata de una de las aves más maravillosas y majestuosas del planeta. Su porte, su elegancia, sus colores vivos y sus indescriptibles paradas nuptiales conforman una especie impresionante. Es lo que hace grande a esta especie. No tiene subespecies y viven en el Himalaya, entre Nepal y el nordeste de la India. Alturas entre los 2.000 en invierno y unos 5.000 en verano. Como veis, el macho es espectacular. Aquí en la foto quizá no nos llama tanto la atención porque no lo estamos viendo en el cortejo, pero estos faizanes hacen unas paradas nuptiales, unos cortejos soberbios. Las hembras son más marroncitas y, bueno, pues como veis, aquí el pollo y los huevos. Están clasificadas como preocupación, digamos, como un poco más allá de la preocupación menor, que es lo que se llama Nertrattern, que es cercano a la amenaza. El siguiente faizán es el del tragopantémic. Como veis, es muy parecido al tragopansatir, un poquito más claro, con ese punteado en blanco mucho más vistoso. Es quizá el faizán más común de todos los tragopanes. El nombre de este faizán, pues bueno, viene en honor a Koenrad Jakob Temmich, que era un ornitólogo alemán. Y bueno, tampoco tiene subespecies. Es un faizán que habita en las montañas al oeste de China y al nordeste de Burma. En cautividad es bastante abundante, aunque no por ello sencillo de reproducir. El siguiente tragopan es el tragopan de Blythe, que es uno de los más raros junto con el tragopano occidental. Y bueno, es el más grande además de todos. Y su nombre, pues, proviene del naturaleste inglés, Edward Blythe. Hay dos subespecies, el tragopan Blifty-Blifty y el tragopan Blifty-Molesworky. Y su distribución, pues, se centra a partir de Bhutan, a través de una Chal Pradesh y Manipur, Mithoram y el oeste de la India. Y también hay poblaciones al norte de Myanmar. Recientemente se han encontrado algunos tragopan de Blythe con la cara rojiza en algunas zonas en Myanmar. En cautividad hay muy pocos ejemplares y además la consanguinidad es muy, muy, muy alta. De hecho, esto unido a que las poblaciones en estado salvaje tampoco son muy abundantes, pues, le sitúan en un grado de amenaza vulnerable. Y finalmente, pues, tenemos el tragopan de Cabot. El tragopan de Cabot, digamos que sería, de todos los tragopanes, el tercero, ¿no? El más fácil de encontrar sería el Temi, después el Satir y finalmente el tragopan Cabot, luego el Blithe y el último de todos, el occidental. Es conocido en cautividad, aunque su población no es muy abundante, ¿no? Tiene dos subespecies y es endémica del sureste de China. Como veis, es el único de los tragopanes que no tiene esas manchas características en rojo con puntitos blancos, sino que es un color marrón y crema que le hace ser totalmente diferente. Pero no por ello menos espectacular. El siguiente género que os vengo a traer aquí para comentaros es el de Pucrasia. Pucrasia es el de los faixanes coclas. Es un género monotípico, es decir, solo hay una especie, ¿no? De aves galliformes de la familia Fasianidae y que tiene, además, nueve subespecies. Delacour, en su momento, clasificó esta especie entre los tragopanes y los lofoforus, ¿no? En base a híbridos que había de esta especie. Pero, bueno, evidentemente, pues es un faixan muy diferente, ¿no? El género, como antes os he comentado, incluye nueve subespecies. Vamos a conocer un poquito más sobre los coclas. Los coclas, del nombre científico Pucrasia macrolofa, es un faixan, pues, muy elegante, magnífico, ¿no? Y, además, no es muy escaso en cautividad, aunque es verdad que sí que es difícil de ver. Por eso os he colocado ahí que en cautividad es un poco raro. Tienen nueve subespecies. Entre ellas os he traído aquí una que me gusta especialmente, que es la de coclas de cuello de anillo, ¿no? El Sampopsila. La de Pucrasia macrolofa Sampopsila. Y, bueno, como veis, las hembras, pues, aunque de color más o menos pardo, son bastante bonitas, ¿no? Para ser una hembra. El pollo y aquí tenéis el huevo. En el año 1872, el zoológico d'Amberes consiguió por primera vez descendencia con estos faixanes, ¿no? Esto creo que es una curiosidad bastante interesante porque esto nos pone de manifiesto que ya en esas épocas, pues, los faixanes, al menos de esta categoría, pues, ya estaban siendo reproducidos, ¿no? En cautividad. El siguiente salto, vamos a hacer un salto en color también, ¿no? Muy interesante. Al del género Lofoforus. Es un género, pues, que tiene tres especies, ¿no? Y son conocidas comúnmente como los faixanes monal. Vamos a ir a conocerlos. En primer lugar, tenemos el faixán monal del Himalaya, el Lofoforus impeyanus. Pues, fue nombrado así inicialmente en honor a Lady Impey, ¿no? Y se clasificó como faixanus impeyanus. Lady Impey fue la mujer del primer gobernador de Bengala, ¿no? Y además este ave, que es majestuosa, es el ave nacional de Nepal, ¿no? Tiene subespecies. En cautividad es relativamente fácil de encontrar, aunque necesitan aviarios un poquito grandes, ¿no? Porque se trata de una especie bastante grande. El siguiente monal es el monal de Esclater. Es una especie, pues, muy poco conocida. Digamos que junto con el tragopán occidental es uno de los faixanes raros, raros, de verdad, en cautividad. Es un raro abis. Y, bueno, se desconoce la mayor parte de sus costumbres. Hay algunos trabajos en China y tal que están intentando conseguir más datos, pero, bueno, no tenemos mucha información. Conocemos tres subespecies. Y, bueno, en cautividad el único ejemplar fue importado al zoológico de Londres en el año 1870, pero vivió muy poco, casamente dos años. Este es un faixan endémico de la cordillera del Himalaya, en Arunachal Pradesh, en la India y en el norte de Myanmar. Y hay registros recientes de poblaciones en Arunachal Pradesh donde es bastante común a nivel local y en Yuna, ¿no? Donde los números son estables y en Myanmar, pues, la verdad es que no es muy común. Se trata de una especie que, en cautividad, es prácticamente inexistente, ¿no? Por lo menos en las poblaciones de las comunidades de avicultores modernos, ¿no? De Europa y América. El siguiente faixan es el monal chino. El monal chino es una especie muy rara también en cautividad, ¿no? Es otro de esos raras avis dentro del mundo de los faixanes. Hay muy poquitos aficionados que cuentan con esta especie, ¿no? No tiene subespecies y habita en el centro de China. Actualmente en el zoológico de San Diego hay una pareja, ¿no? Y se trata probablemente de la única pareja fuera de China. Aunque en la década de los 90 ha habido algunas parejas, ¿no? En Chester o en el Zodan Beres o en el Tier Park de Berlín. Pero la verdad es que no han entrado muy bien en cautividad y no ha habido mucho éxito reproductivo. De hecho, no hay información casi de huevos ni de pollos. Vamos a dar un pequeño salto y aquí nos llama poderosamente la atención, ¿no? Que hayamos salido del mundo de los faixanes, ¿no? Y nos hemos quedado en los gallos. Los gallos salvajes también se estudian dentro de los faixanes, ¿no? Y además en este caso hay cuatro especies. Como muchas especies de faixanidos, el macho pues no interviene en la incubación de los huevos o en la cría de los pollos, ¿no? Y esta tarea pues también, en este caso en los gallos, también la realiza la hembra. Vamos a conocer un poquito sobre las cuatro especies de gallos. Empezamos por el gallo verde, ¿no? Que quizá es el más raro y también el más difícil de gestionar. Es un majestuoso animal, ¿no? Deporte elegante y señorial. Vive en Java, ¿no? Donde además es cotizado por su canto y se ha convertido en el emblema, ¿no? Del este de Java. Por decreto del Ministerio del Interior. No tiene subespecies y, bueno, como antes os he comentado, en cautividad es bastante raro. Pero como veis, pues bueno, es magnífico. Para ser un gallo es precioso. El siguiente gallo es el Gallus gallus, ¿no? Es el llamado inicialmente por Lineo. Es el más conocido, ¿no? Como Fasianus gallus. Y el nombre de Bankiva, pues, está adoptado por muchos autores que corresponde a una única subespecie, ¿no? A la forma nominal, ¿no? Es que hay muchos autores que lo... Muchas personas que llaman este gallo como gallo Bankiva. Y en realidad el gallo Bankiva es una subespecie. Hay seis subespecies y en cautividad es bastante raro encontrar, al menos en su variedad pura. Porque hay muchas subespecies y muchos cruces con gallinas domésticas. Aquí tenemos el Gallus gallus Bankiva, que sería la variedad de la subespecie que conocemos más habitualmente. Y aquí tenemos otra de las subespecies, ¿no? En este caso el gallo rojo de la India, que es el Gallus gallus murgi. Y la hembra, pues, muy bonita también para ser una hembra. Y, bueno, pues, está clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como de preocupación menor. Habita en la India y donde... Os comento aquí que donde la especie pura se diluye un poco, ¿no? Por el cruzamiento de las razas nacionales de gallinas domésticas. El siguiente gallo, gallo espléndido, ¿no? El gallo Sonnerat, el gallus Sonnerati. También clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como de preocupación menor. Y recibe ese nombre de Sonnerat en honor a Pierre Sonnerat, que era un naturalista francés que descubrió esta especie en la India. En cautividad es el más común, ¿no? De su género, del género gallus. Habita en estado salvaje en la mayor parte de la India y en los bosques mistos y caducifolios a unos 1500 metros. El siguiente gallo que os traigo es el gallo de Lafayette. Es espléndido, majestuoso, es precioso. Debe su nombre al marqués de Lafayette, ¿no? Que fue un general y un político francés. No tiene subespecies y esta especie clasificada también de preocupación menor habita en Ceylán y está confinado a esta isla, ¿no? En algunas localidades es muy abundante y vive entre los 700 y los 1100. Es verdad que en estado natural se reproduce bastante bien. Las poblaciones de cautividad, aunque son abundantes, en los últimos tiempos se está un poco disminuyendo y perdiendo también calidad, sobre todo por la consanguinidad. Es característica esta cresta roja con esa marca amarilla. Saltamos y pasamos de los gallos en una evolución. Como veis, estamos haciendo un paseo por todas las especies y ese paseo es un paseo evolutivo al mismo tiempo. Este género de Faisanes es el género Lofura y es el más cercano a los gallos. Además tienen ligeros comportamientos, también tienen las carúnculas de la cara y tal, pues un poco como los gallos. Y quizás son los más cercanos a nivel evolutivo. Hay nueve especies del género Lofura y vamos a ir conociéndolas. Empezamos por el Faisan salvadori. El Faisan salvadori se llama así en honor al ornitólogo italiano Tommaso Salvadori. Es un Faisan misterioso, peculiar y sobre todo muy poco representado en cautividad. Es muy, muy, muy raro encontrar crías o encontrar reproductores en el mercado de los Faisanes. El nombre científico que es Lofura inornata, significa sin ornamento. Inicialmente fue clasificado como Acopus inornatus, donde Acopus hace referencia a que no tiene cresta. Y como veis es inornata, porque es verdad que es un Faisan relativamente simple. Está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y vive en los bosques húmedos de Sumatra, en las montañas alrededor de los 800 y los 2.200 metros. El siguiente Faisan es el Faisan de Edward. Es denominado inicialmente como Genaeus Edwardzi. Se pasó posteriormente a los géneros Hierophasis y Delacurigayus. El nombre de Edward lo ha heredado de Monle Edward, que era un naturalista francés y fue director del Museo de Ciencias Naturales de París. Actualmente conocemos dos subespecies. La variedad nominal, que sería el Edward, y la del Faisan vietnamita, que es el Lofur Edward atinensis, que se diferencia, como veis, en la cola blanca, tanto en los machos como en las hembras. En la foto no se alcanza a ver muy bien, pero algunas de las hembras no necesariamente es un rasgo característico en las hembras, pero sí que algunas hembras también, además, tienen esa cola blanca, esas dos plumas blancas en la cola. Las hembras del vietnamita son un poquito más oscuras. El Edward no es raro de ver en cautividad, aunque su población sufre bastante consanguinidad. Actualmente, y muy recientemente, yo no he querido actualizar esta imagen para respetar un poco la presentación que se hizo en Avionis, pero actualmente el Faisan Edward está clasificado en un punto superior. Está ya dentro del grado crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza porque se estima que la población en estado salvaje está casi casi al borde de la extinción. Vive en varias provincias de Vietnam y en bosques de montaña de unos 900 metros. Comparte hábitat con el Faisan plateado, después lo vamos a conocer, con el que se ha cruzado de forma natural, dando origen a ese Faisan imperial. El siguiente Faisan es el Faisan Kali. El nombre viene del griego leucos, que significa blanco, y melas, de leucomelanos, que significa negro. Es un Faisan así, en color blanco y negro. Es una característica bastante llamativa de esta especie. El nombre Kali viene del nepalí Kalij. Inicialmente fue clasificado como Fasianus, como los Faisanes comunes, y como se clasificaban casi todos los Faisanes en su momento. Posteriormente ha ido pasando por varios grupos, Genaeus, y finalmente en el grupo en el que está ahora, que es el de Lofura. Aunque no, la variedad nominal está clasificada como de preocupación menor. Tiene nueve subespecies. Aquí os he puesto algunas de ellas. En este caso el Faisan lineado, que es quizá el más pegado al Faisan plateado, ya lo veremos después. Y el Kalix de Orsfield, que como veis es muy, muy, muy bonito y totalmente negro, diferente a la variedad de Kalix de Nepal, que sería la variedad nominal. En este caso, entre las nueve subespecies, las más comunes es el Kalix de Nepal y el Kalix de Hamilton, que es muy similar al Kalix de Nepal, pero con el moñito en color blanco. El siguiente Faisan que vamos a estudiar es el Faisan plateado. Es un Faisan muy común en cautividad. Está probablemente junto con el Faisan dorado, el Faisan lady y el Faisan común es uno de los más comunes en cautividad. Es un Faisan que fue denominado originalmente como Fasianus Nictemerus. Posteriormente, como todos los Faisanes, se fueron incluyendo en el género Genaeus y finalmente al género Lofura. Nictemer viene del griego y significa día y noche, en alusión a ese plumaje blanco y negro, y además las zonas blancas ribeteadas también en negro, que es muy característico de esta especie. Como veis, este sería un ejemplar en cortejo. Los Lofura en su cortejo lo hacen así, se ponen de pie y baten las alas fuertemente en este símbolo. Además, las carúnculas faciales se colocan, se inflan, se ponen así con muchas pertuberaciones, sobresalen especialmente en este macho que es ideal, es fantástico y se ve muy bien, muy bien, muy bien. Como veis, pues de esas 15 subespecies, se trata de una de las especies de Faisan que más subespecies tiene, pues tenemos una que me llama poderosamente la atención, que es el plateado de Lewis, que es bastante raro de ver. El siguiente Faisan que vamos a ver, que vamos a estudiar, es el Faisan Sinoe, denominado inicialmente como Eplocamus sinoi, en honor al naturalista Robert Sinoe, que descubrió la especie en el año 1862. También fue clasificado como Eplocamus y, además, otros nombres que se le pusieron, pues también clasificado dentro del género Genaeus, etcétera, etcétera. Bueno, los Faisanes han pasado por muchas clasificaciones. Es bastante común en cautividad y vive en Formosa, en bosques mixtos de bambú entre los 200 y los 2300 metros. Como veis, pues bueno, los Faisanes de Sinoe, el Faisan Sinoe, es un Faisan con bastantes colores, bastante llamativo y bastante espectacular esta especie. Las hembras son marrones con las marcas de la cara en rojo. Como veis, pues bueno, aquí en esta foto, los Faisanes cuando entran en la época de celo, pues esta parte de la cara, como pasaba en el caso del Faisan plateado, pues la ponen como más resaltada. El siguiente Faisan es el Faisan Prelado, otro ave majestuosa. Viene su nombre, Prelado, o el nombre Diardi, es un homenaje a Diard, que el nombre en inglés en este caso hace referencia al Siamis Fireback, que hace referencia a Siam, que es el antiguo nombre que se le daba a Tailandia, y Fireback es Espalda de Fuego, que hace referencia a esta parte así amarilla, rojiza, que tiene detrás. El nombre Prelado en español viene en honor al plumaje, este plumaje así grisáceo, que un poco nos hace pensar como los máximos dignatarios eclesiásticos. Es relativamente común en cautividad, como veis las hembras son preciosas, tiene este plumaje marrón con las alas barradas. Vive en Tailandia, en Camboya, en Vietnam, en bosques secundarios entre unos 600 y 700 metros de altura, no vive a mucha altura, y se considera una especie relativamente común en su estado natural, aunque como sucede con muchas especies, la destrucción, la caza, pues hacen que las poblaciones siempre estén un poco amenazadas. Por eso no está clasificado como preocupación, un poco más allá de la preocupación menor, en un grado casi amenazado. El siguiente faisán es el faisán colarosa, que es el Lofura erizopthalma. El nombre erizopthalma viene del griego y significa ojo rojo. Fueron propuestos otros nombres en su momento, como Fasianus erizofalmus o Acomus erizofalmus, e incluso la variedad pironota, porque tiene dos subespecies, fue clasificada como una especie diferente, como Alectophasis pironotus o Acomus pironotus. Como veis, pues bueno, hay dos variedades, el Lofura erizopthalma erizofalma y el Lofura erizopthalma pironota. Vive en la península malaya, en Sumatra, Borneo, en bosques primarios, que están siempre verdes, a muy baja altitud. No es un faisán que tolere demasiado bien el frío y en cautividad es relativamente raro y bastante difícil de reproducir. El siguiente faisán es el faisán noble, el Lofura ignita. Es un pájaro muy bonito, de porte elegante y un colorido muy bonito, clasificado inicialmente como Sou, como Fasianus ignitus, faisán de color de fuego, y de la cura en su edición de 1977, el Fessant of the World, denominó a este género fireback, espalda de fuego también, como pasaba con el cola rosa. Tiene cuatro subespecies, de las cuales la más llamativa es la del faisán noble malayo, que es el faisán bielot, que es el que tiene la cola blanca. Vive en la isla de Borneo, en la jungla tropical, entre bambú y palmeras, también a muy baja altitud. En cautividad es relativamente raro. No es muy, muy, muy raro, pero sí que se trata de una especie que no tiene una población, o no tiene muchos criadores. Es relativamente delicada también. No tolera muy bien el frío. Finalmente, estamos ante otra de las raras abis. Es el Faisant bulwer, Lofura bulweri. El nombre de la especie bulweri hace honor a Sir Ernest Henry Bulwer, que era el administrador colonial de Borneo, y que presentó el primer especimen al Museo Británico. Esta especie fue clasificada inicialmente como lobiofasis, y cuyo significado hace honor a las destacadas carúnculas azules. En cautividad es casi inexistente. Se registraron unos 20 ejemplares en el año 2001 en cautividad, por lo tanto, bueno, podemos decir que es casi, casi imposible de llegar a ver. Somos muy pocos los afortunados que hemos visto esta especie. Está clasificado como vulnerable y es endémica de Borneo. Los siguientes Faisanes que os traigo es el del género Crosoptilon. Los Crosoptilon es un género de aves galliformes de la familia Fasianidae y se les conoce vulgarmente como Faisanes orejudos. En este caso, pues tenemos cuatro subespecies. Vamos a ver y vamos a conocerlas. La primera de todas ellas es la del orejudo marrón. La referencia más antigua de este Faisán data del siglo IV a.C. Su nombre, Manchuricum, hace referencia a Manchuria, que es el lugar al que se le cree que vino, aunque realmente no habita allí. No tiene subespecies y en cautividad no es muy raro de encontrar. Fue importado a Europa, como curiosidad, hacia el año 1930. Básicamente, en el caso de los orejudos, el nombre, marrón, azul, blanco, etc., hacen referencia al color principal de la especie. En este caso, pues orejudo marrón. Como veis, una de las características en esta especie es que las orejas sobresalen totalmente por detrás de la cara. En el caso del orejudo azul, es igual que el orejudo marrón, solo que de color azul, un azul grisáceo. También es bastante común en cautividad y fue importado a Europa hacia el año 1930. Es relativamente fácil de reproducir. El orejudo blanco. Como veis, en este caso, en el caso del orejudo blanco, las orejillas no sobresalen por detrás de la cabeza. Es uno de los paisanes más elegantes, ¿no? Es súper bonito, de color blanco, se conocen cuatro subespecies y van un poco en función del grado de blanco que tengan, ¿no? En este caso, pues os traigo una de las subespecies, que es la del orejudo blanco de Dolan, que es la que tiene las alas más grisáceas. En cautividad no es raro de encontrar, ¿no? Pero tampoco es muy habitual. Los primeros orejudos blancos llegaron en 1891 de la mano de Pratt al zoológico de Londres. Y finalmente, la última de todas, las especies de orejudo, es la del orejudo del Tíbet. No debemos confundir orejudo del Tíbet con orejudo blanco del Tíbet. Esto nos puede llevar a una pequeña confusión. Y es que, he echado para atrás la presentación, y es que hay una subespecie de orejudo blanco que se llama orejudo blanco del Tíbet. En este caso es orejudo del Tíbet. Y como veis, las orejillas tampoco sobresalen por detrás. Estamos hablando del orejudo blanco del Tíbet, es decir, el crossoptilon Armani. Es uno de los faixanes más elegantes, es muy bonito, y su nombre lo describe perfectamente, ¿no? Vive en el sudeste del Tíbet y en el extremo norte de la Arunachal Prades, en los valles y claros, ¿no? En bosques de coníferas y cerca de los ríos. En cautividad es considerado como muy, muy raro. Alan Enash, en su libro La monografía de los faixanes, en el año 2006, indica que existen tres ejemplares en las instalaciones de Christian Möller, en Alemania. No obstante, el número 99 de Avjornis, en el año 2008, escrito, hubo un artículo, no escrito por Ivan Roels, indicó que no había ejemplares en cautividad en Europa y tampoco en América. El siguiente faixán que os traigo es el faixán de Chirro, o faixán walich. es la única especie de este género, del género catreus. El faixán walich es uno de los faixanes menos colorido y no por ello menos bonito. Su nombre hace honor al danés Nathaniel Walich, que fue el director del Jardín Botánico de Calcuta. Su nombre en inglés, Chir, se deriva del árbol del pino, Chir, que se puede encontrar dentro de sus territorios de cría y que sirve como refugio por la noche a esta especie. Cautividad no es raro, aunque tampoco es muy habitual, tampoco es difícil de reproducir, es un faixán fuerte y como veis, por su constitución y por sus rasgos físicos, nos vamos acercando al patrón que tenemos en mente cuando hablamos de un faixán. Hemos ido poco a poco en un viaje en el que empezamos con las especies más próximas a las perdices, con los ensangrentados, después fueron creciendo en tamaño pasando por los tragopanes, monales, coclas, etc. Los gallos y sus faixanes parientes o sus parientes faixanes, en este caso los del género lo fura, pasando por los orejudos y finalmente pues bueno, estamos en lo más cercano a lo que entendemos por un faixán, un faixán normal, en este caso el faixán walich. Y seguimos en la evolución hasta llegar a los pavos, entonces partimos de las perdices y llegamos a los pavos y todas en ese camino todas las especies y cómo se relacionan entre ellas. El siguiente género es el género sirmaticus. En este caso conocemos cinco especies de faixanes asiáticos, también faixanes de cola larga, ¿no? Empezamos por el faixán venerado, quizá cuando hablamos de faixanes de cola larga no podemos dejar de lado al venerado. Es el faixán de cola larga con la cola más larga de todos. Este pájaro además está incluido en el libro Guinness de los récords precisamente por esta característica. Fue llamado así en honor a John Reeves, que es un naturalista inglés. Es un faixán bastante común y que se reproduce con cierta facilidad, se puede encontrar muy fácil entre los aficionados y como veis es una maravilla, es una delicia de faixán y es bastante resistente, muy resistente. El siguiente faixán es el faixán de Hume. Se trata de uno de los faixanes de cola larga, estos faixanes de cola larga son los sirmaticus más desconocidos, ¿no? Aunque no es difícil de encontrar en cautividad. El nombre Hume viene por Alan Octavian Hume, en honor a la mujer de Mary Ann Hume, en honor a su mujer, que se llama Mary Ann Hume. Hay dos subespecies, el sirmaticus umiae umiae y el sirmaticus umiae birmanicus, que es este que tenemos aquí, que básicamente se diferencian por la cola, ¿no? En cautividad, como antes os he comentado, es relativamente raro y está clasificado como vulnerable. El siguiente faizán, muy parecido al anterior, es el faizán de Elliot. Es un pequeño faizán bastante atractivo y bastante conocido también en la avicultura, aunque no muy valorado por los aficionados. Se le puso el nombre de Elliot en honor a Daniel Giroud Elliot, que era un ornitólogo americano. Es curiosa la historia de este faizán, ya que cuando fue descubierto fue clasificado dentro del género del grupo de los gallofasis. Como dato curioso, el censo del faizán Elliot del Sirmaticus Ellioti, según la World Fathened Association, en el año 1991 era tan solo de 482 ejemplares, cuando hoy en día su población es bastante alta, lo que pone de manifiesto el interés en la cría, aunque no se trate de uno de los faizanes más comunes. El siguiente faizán de cola larga, del género Sirmaticus, es el faizán Mikado, un faizán precioso que vive en Taiwán y que en cautividad no es muy abundante. Fue descubierto a través de varias plumas que fueron enviadas por O'Hilbe Grant y que bautizó inicialmente a este faizán como Kayofasis Mikado. Vive en Taiwán, como antes os he dicho, y bueno, está clasificado como casi amenazado. Es un faizán muy, muy, muy bonito, de color negro con la cara roja, de verdad que es muy espectacular. El siguiente faizán, el último del género Sirmaticus, es el Sirmaticus Soemerringi, que es el faizán cobrizo, de los cuales hay cinco subespecies, la más conocida en cautividad probablemente sea la de Sintiyans y la de Ijima, vive en Japón, en los bosques de vegetación alta y está considerado como bastante amenazado allí. En cautividad no es demasiado común, se trata de un faizán que reproduce con bastante dificultad. Este faizán es llamado en Japón Yamadori, que significa ave de montaña y ha sido descrito en literatura y en la mitología japonesa. El siguiente género que os traigo es el del género Fasianus, es el de los faizanes comunes, llamados vulgarmente así, faizanes comunes. Son originarios también de Asia y de Oriente Medio. Hay dos especies, vamos a conocerlos un poco. El faizán común o faizán noble o faizán real está considerado como algunos autores como una super especie y es una super especie porque tiene 35 subespecies. El nombre Fasianus viene del latín Fasis, que es el río del antiguo país de Colchis, que era la actual Georgia, y que ha servido de formación para sus nombres. Es sin duda el rey de todos los faizanes y el más conocido en todo el mundo. Tiene un área de distribución enorme, desde China hasta Birmania, pasando por Corea, Formosa, Japón, Irak, Turquía, Irán, etc. Es un faizán muy representado. Y además también muy cruzadas sus subespecies. Aquí os traigo la del faizán común o del sur del Cáucaso, que es el colchicus colchicus, que sería la variedad nominal, al faizán collar de palas, que es el faizánus cochicus parasi, o payasi. El siguiente, dentro del género faizánus, es el faizán versicolor, es el pájaro nacional de Japón desde 1947. Es junto con el faizán cobrizo, los que han alimentado más leyendas, mitologías y pinturas del arte japonés. Tiene tres subespecies y es, como os estaba comentando, es endémico de Japón. Es bastante conocido, aunque también bastante cruzado en cautividad. El siguiente grupo de faizanes, nos alejamos un poco de ese estándar como faizán y nos vamos también a los del género crisolophus. Aquí están los colores de verdad dentro de los faizanes. Vamos a empezar conociendo al tercer género que está formado por dos especies. Una de ellas es el faizán dorado que es el quizá el más conocido de todos y debido a su extraordinario colorido y a su facilidad reproductiva pues este faizán se ha convertido en uno de los faizanes más comunes en cautividad. Su nombre científico crisolophus viene del griego criseus significa dorado y lofos que significa cresta de cresta dorada. Vive en el centro de China y además no tiene subespecies aunque tiene bastantes variedades de color. Entre ellas la más famosa o la más conocida es la del faizán yiyi que sería la variedad en amarillo. Estamos realizando un trabajo en cautividad y aquí hago un pequeño inciso la del faizán dorado 5000 es un proyecto que busca conseguir la pureza y mantener ejemplares puros en cautividad. Este proyecto tiene tres fases la primera etapa sería la adquisición de los faizanes dorados de raza pura por parte de los miembros que quieran participar en este proyecto. Es muy importante esta parte porque no hay muchos ejemplares en cautividad que cumplan estos requisitos la segunda fase de este proyecto será la de que cada criador va a crear una base de datos donde van a registrar junto con un coordinador asignado por faizanes del mundo y tendrá un registro genealógico donde se van a ir registrando las anillas los padres los abuelos etcétera etcétera y además se pide que deben ser anillados estos ejemplares con una anilla específica que va a facilitar el grupo y una anilla específica además que facilita el grupo y que proporciona Bjornis con el número EP 5000 la tercera fase del proyecto será intentar difundir los faizanes dorados puros entre los criadores interesados para que las poblaciones en cautividad sean más abundantes seguimos el siguiente faizán que os traigo es el faizán de Lady Amherst en este caso es el Chrysolophus Anders Tiae es un faizán muy parecido al faizán dorado aunque con distinto colorido su nombre es un homenaje a Lady Sarah Amherst que fue la esposa del gobernador británico William Pete Amherst estos faizanes inicialmente pues fueron un regalo de un soberano birmano y que ella Lady Sarah Amherst quedó tan fascinada por la belleza de estas aves que decidieron bautizarla con su nombre en cautividad también es muy 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 conocido y en estado salvaje habita en el oeste de China en espacios de bambú y arbustos espinosos en colinas entre los 2000 y los 4000 metros el siguiente paso sería el de los faizanes del género Polipectron aquí como antes os decía estamos llegando al final de los de los faizanes y nos estamos acercando al género de los pavos y por lo tanto tenemos este este género de faizanes los Polipectron que son un nexo por eso se les llama también faizan pavo o faizanes pavo aunque son conocidos también como espoloneros como veis es un género que tiene que tiene 8 subespecies aunque algunos dicen que tiene 9 esto ya es un poco en versiones según autores hay mucho que discutir todavía sobre la clasificación real del género Polipectron vamos a conocerlos un poquito en detalle el primero que os traigo es el espolonero o el faizan pavo de Sumatra su nombre científico es Polipectron Chalcurum donde Chalcurum hace referencia a su cola puesto que Chalcos significa cobre y Aura significa cola fue denominado también como Chalcurus Chalcurus en principio como una especie independiente en cautividad es relativamente raro y hay dos subespecies viven en las montañas del oeste de Sumatra en ocasiones pues estos faizanes se pueden encontrar en cautividad pero no se trata de una especie muy habitual quizá sea debido a que pues bueno no es un faizan demasiado colorido el siguiente faizan que os traigo es el espolonero de Rockchill el Polipectron Inopinatum donde Inopinatum significa inesperado ya que fue el último de todos estos faizanes del género Polipectron que fue descubierto en cautividad también es bastante raro y no tiene subespecies vive en las montañas en su estado natural en las montañas centrales de Malasia entre los 600 y los 1200 metros de altura clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie vulnerable El siguiente faizan es el espolonero gris o chinkis que es el Polipectron Bicalcaratum donde Bicalcaratum viene de bi y calcar de espolones y esto es debido a que las especies los ejemplares de esta especie tienen varios espolones ¿no? Conocemos cuatro subespecies del espolonero gris o del faizan chinkis y en cautividad es una especie relativamente abundante ¿no? En su hábitat natural viven en las montañas del Himalaya y Birmania en el este de Vietnam y al sur de Tailandia y Bhutan en bosques tropicales y subtropicales ¿no? a una altura de unos 1500 metros El siguiente estamos hablando del espolonero de Ainán o faizan pavo de Ainán Polipectron Caxumatae La historia de este faizan es un tanto peculiar ¿no? Está clasificado por la IUCN como en peligro Vive en la isla de Ainán y al vivir en una isla todo tiene su dificultad porque su área de distribución es pequeña En el 2010 la World Beat List siguiendo a Jean Theodore de la Cour incluye incluyó al faizan pavo de Ainán como una especie independiente ya que esta especie había sido catalogada históricamente como una subespecie del Polipectron Bicalcaratum ¿no? del espolonero gris o del faizan pavo de Chinkis No obstante antes de la reclasificación de de la Cour el faizan pavo de Ainán ya había sido considerado una especie distinta por algunos ornitólogos de hecho cuando fue descrita por primera vez a la ciencia por Katsumata fue considerado así como una especie independiente Organizaciones prominentes incluyendo la lista mundial de las aves han coincidido recientemente que debe ser considerado como una especie independiente no obstante el estado de la especie se encuentra actualmente en revisión por parte de la Oriental Bird Club y se considera de suma importancia que esta especie sea reconocida como tal debido sobre todo a la situación en la que se encuentra de grave peligro de extinción y además es una de las especies de galliformes más raras de China en su hábitat natural viven los bosques de hoja perenne y entre los 1000 y 1300 metros y como se comentaba antes como vive en la isla de Inam tiene un área de 2165 kilómetros cuadrados que son bosques secundarios donde la especie pues prácticamente sobrevive como puede y es un es un riesgo porque en cautividad es totalmente inexistente su población el siguiente faisanpavo o el siguiente espolonero que os traigo es el espolonero de Germain que es el polipectron Germaini Elliot puso su nombre en honor a Luis Rudolf Germain que descubrió esta especie en la conchinchina y envió los primeros ejemplares a Europa no vive lo clasificó más tarde como una subespecie del faisanpavo gris aunque en estos estudios pues se ha llegado a demostrar que es una especie totalmente única en cautividad es bastante raro de encontrar en su hábitat natural como os decía antes vive en el este de la conchinchina al sur de Anam y se encuentra en una amplia gama de tipos de bosques de montaña y a una altura aproximada de unos 1400 metros sobre el nivel del mar también clasificado por la IUCN como vulnerable el siguiente faisan que os traigo es el espolonero malayo que también es bastante raro en cautividad denominado por escopoli inicialmente como pavo malacensis aunque después se le cambió al género poliplectron su nombre hace referencia al sitio donde vive que es la península malaya es otro de los faisanes pavo que tiene la característica como todos los faisanes pavo como todos los espoloneros de levantar la cola en la parada nupcial como un pavo real siguiente de los espoloneros o siguiente de los faisanes pavos el espolonero de Borneo los primeros ejemplares fueron capturados por Fischer en el sudeste de Borneo y se enviaron al museo de Dragstadt en Alemania donde fueron denominados como Schiller Machery por Bruggenman en honor a Schiller Macher que entonces era el director del museo en cautividad es extremadamente raro y aunque hay algunos ejemplares en cautividad en Borneo fuera de Borneo las poblaciones son muy 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 escasas está clasificado como en peligro por la IUCN finalmente pues os traigo al espolonero de Palawan este Faisán también tiene su cierta historia y os la quiero contar es uno de los polipectron que está en cautividad relativamente presente el Faisán Pavo de Palawan o Faisán Pavo Napoleón polipectron Napoleonis fue denominado antiguamente como polipectron en Fanum y es así como aparece prácticamente en casi toda la bibliografía fue hasta 1925 que la denominación que se daba a este Faisán era la de polipectron necornae aunque mucho antes había sido llamado como polipectron en Fanum por Temic en 1831 1832 y polipectron Napoleonis por Lesson en 1831 todos los libros que son anteriores del año 2000 clasifican a esta especie como polipectron en Fanum fue un trabajo de investigación en el año 2000 por Dickinson que demostró que la denominación de Lesson la de polipectron Napoleonis se hizo con anterioridad y que por tanto debería ser considerada como la correcta esto hace pues como os he comentado antes que todas esas publicaciones anteriores al año 2000 presenten a este Faisán como polipectron en Fanum y no como polipectron Napoleonis que es la denominación válida hoy en día hay tres subespecies perdón no tres subespecies sino tres formas en función de la ceja en este caso como veis en esta foto la ceja puede ser completa o puede ser solo parcial vive en la isla de Paraguán donde está clasificado como vulnerable hay algunas variedades raras como esta que os presento aquí de Faisanes poloneros de Paraguán de color blanco el siguiente género que os traigo es el de Reinhardia Reinhardia es el género que corresponde al Argus de Reinhard que es el único miembro de este género es un Faisán asiático que alcanza más de 2 metros de longitud y puebla las selvas de Laos Malasia y de Vietnam vamos a conocerlo un poquito el Argus Crestado Reinhardia Ocellata Elliot en 1871 lo denominó Argus Ocellatus debido a los puntos blancos de sus plumas y no fue hasta 1882 cuando se le denominó en honor al comandante Reinhard de la Armada Francesa que le puso ese nombre ha habido muchas combinaciones de nombres y ha pasado por Reinhardius Reinhardius e incluso Reinhardia con T no posee ninguna subespecie y en cautividad está únicamente en Asia está clasificado como vulnerable como veis es un es un faisán como nos vamos acercando mucho ya a los pavos son faisanes de gran volumen de gran tamaño faisanes muy muy grandes el siguiente faisán es el más grande de todos los faisanes y corresponde al género Argusianus y hace referencia al gran Argus Argusianus es un faisán quizá el más espectacular de todos sobre todo por su longitud y por su espectacular parada nupcial el nombre viene del príncipe Argus que es un personaje de la mitología que tenía como 100 ojos como veis aquí en el display la cola las alas todas se levantan y se ponen en forma de rueda para cortejar a la hembra y se ven aquí las distintas plumas con sus distintos ojos cautividad es muy raro aunque existe en poblaciones incluso en España y en Europa hay muchas poblaciones en América vive en Tailandia en la península Malaya en Brunei aunque está extinguido en algunas zonas de Brunei en bosques de entre los 900 y los 1300 metros es un faisán difícil de reproducir y difícil de mantener en cautividad no solo por las necesidades alimenticias y de temperaturas y de aviarios sino también por la por la propia dificultad de la especie finalmente ya vamos a ir terminando y vamos a completar el grupo con los dos últimos géneros en este caso el género del pavo donde están incluidas las dos especies el pavo real azul y el pavo real verde como antes os he comentado hemos ido sorteando todos los faisanes y toda la evolución para acabar en estas últimas especies en el caso del pavo azul es un pavo muy conocido muy común en parques y en jardines es un faisán un pavo muy espectacular su longitud de cola su espectacular paranusial pues hacen este pavo impresionante aquí hay un pequeño error quería decir pavo y bueno habita en las zonas selváticas de la India y de Ceilán es muy común en cautividad el otro pariente del género pavo es el pavo verde que es el pavo muticus oficialmente hay tres subespecies aunque hay un estudio en el que se está trabajando y que indica que hay unas 18 en cautividad es muy muy raro y está altamente cruzado con el pavo azul en el pasado el pavo verde pues habitaba el sur todo el sudeste asiático del norte de Myanmar hasta el sur de China extendiéndose a través de Laos Tailandia Vietnam Camboya Malasia aproximadamente a los 1300 metros está clasificado como vulnerable es un faisán que el nombre muticus proviene de mutilus que es como mutilado y es debido a que el Ineo nombró a la especie por una ilustración de Dradorvaldi que era un botánico inglés que había llamado erróneamente a este pavo pavo de Japón y en este dibujo pues no se sabe muy bien si este pavo tenía cuello reducido o quizá era un joven una hembra y por esa razón parecía como que estaba como mutilado pero bueno afortunadamente hemos estudiado mucho la especie y se ha visto mucho y ya tenemos más datos sobre ella finalmente el último representante y el único que no es asiático fueron descubiertos en 1936 por James Pechapan a partir de varias plumas en la cabeza de un indígena y que fueron enviadas al Museo del Congo en Bélgica estamos hablando del pavo del Congo que es el único representante africano de estas especies es el afropavo conguensis habita y es endémico de los bosques en las tierras bajas de la República Democrática del Congo a unos 1200 metros de altura en cautividad es extremadamente raro y está clasificado como vulnerable y además protegido por la European Stubbuck finalmente me quiero me quiero despedir espero que que este pequeño repaso y que esta esta ponencia o esta ponencia virtual que os he querido que os he querido traer os haya gustado os quiero dejar un par de pequeños detalles un mensajito la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es un planeta en el que puedan vivir respetando las especies cuidándolas y respetando los hábitats y protegiéndolos y finalmente un pequeño regalito que es mi página web a vuestra disposición estoy totalmente disponible para todo lo que necesitéis relacionado con con vuestras consultas con los faizanes con la reproducción curiosidades con historia todo lo que necesitéis saber ahí tenéis en pantalla mis redes sociales el canal de youtube desde el que iré poniendo vídeos regularmente hasta la página de facebook que os recuerdo que ya tenemos más de 5.000 seguidores el perfil de twitter y mi correo electrónico para todo lo que necesitéis ha sido un placer como siempre nos vemos muchísimas gracias gracias Gracias.